¡Estamos en vivo! ¡Vamos! ¡La música! Me de la semana pongo caseta O Llega la locura a la televisión Estamos muy locos, esto es un quilombo Somos el remedio para este bajón Te damos todo para sonreír La clave en la vida es ser feliz ¡Arriba! ¡Qué jueves, ché! Delirio y risas Absurdamente natural Sentir la alegría ¡Dale! No te hagas problema porque acá tenemos wifi ¡Dome una más! Delirio y risas ¡Arriba allí! Absurdamente natural Sentir la alegría No te hagas problema porque acá tenemos wifi Muy pero muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Tenemos Wifi Estamos en vivo, 8 de la noche, 3 minutos Estoy metido acá en YouTube Hoy nos tocó antes de la selección así que no hay excusa Porque el otro día nos tocó jugar al mismo horario de la selección Y usted más si no vino ese día Perdón ¿Está cambiando la indumentaria? Sí, porque se me está callando ¿Esto es un chivo? ¿Area 9 Quilmes? ¿Es una cancha de fútbol? La camiseta de la selección no tiene ese sponsor, yo la conozco Siempre estuvo, siempre estuvo Lo bancan Permiso, eh Claro, estamos bien, estamos bien Después tengo para ustedes ¿Qué es una canchita? Lo que quieran No, hacen ropa deportiva Ah, mirá vos Linda Toda la camiseta del... Hace mucho no lo veo, ¿bien? Está bien, 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 amigo Bien, bien Está bien ahí, te pum Está Uh, está limpia también Sí ¿Pues no era mantenimiento? ¿Qué hora de limpieza pasó? Ya un amigo mío ha años Qué raro es el uniforme de la gente de limpieza Sí, me lo van cambiando porque me lo ensucio cada rato O sea que mi papá era cardiólogo Yo era cardiólogo Mi abuelo era cardiólogo Mi primo era cardiólogo Y yo me hice urolólogo Pa' que no, pa' romper las pelotas No Me gusta Este es un crack Este es un crack Me gusta talopla La rodilla me hace crack Sí, wow, wow ¿Sabías que era mimo? ¿Te acordás cuando era chiquito era mimo? Era mimo, ¿eh? Ah, sí Era mimo, mimo ¿Sí, mimo? Mimo, sí La primera novia que tuvo Nada, ¿viste? Una vez le pidió un mimito Y él no sabía si darle una caricia o hacerle un pibe No ¿Cómo anda, Mica? ¿Bien? ¿Le gustó el chiste? Estuvo ocurrente Bien ¿Orne, todo bien? Todo re bien Perdón, si le estoy hablando a Mica Es obvio que voy a pasar y voy a hablarle a ustedes ¿Estás mirando? No, si a veces me salteás, te olvidás mi nombre Ya estoy medio resignada No, eso no pasó nunca No estuvo psicóloga hoy Perdón, no entiendo ¿Está Kiko ahí atrás? Que no es su lugar con cara de triste El mal momento de Kiko, chicos ¿Qué le pasa, Kiko? Es que los trajeron más y así Venga, venga, que yo lo voy a hacer amigo Yo lo voy a hacer amigo Yo soy un humorista de verdad, por eso Tenés que aprender Yo lo voy a hacer amigo No, no lo empiecen a barriar Es un nene Mejor me quedo aquí No, no, venga Igual a mí también me daría miedo en cara para allá Silva, no lo mira así Silva Yo te estoy mirando a vos Por eso no me quedo oído ahí Por eso nadie me contrata como franco, tirador Loco, no te da por qué Estuvo el bóndico, loco No, venga, Kiko, venga Tremendo de mate que acaba de estirar ¿Me vas a poner a competir con él? Lo voy a presentar Estoy llorando, estoy llorando Se cambia la lágrima de la espalda No, no ¡Oh, no! La hermana de él es igual a él Es igual a él Sí, es igual a él Sí Yo he salido como un mes Con la hermana de Silva Está bueno porque mientras nos besamos Con un ojo te besaba Con otro te cuidaba la moto Perdón, Kiko, venga Kiko ¡Venga, Kiko! Kiko, vení Hacete amigo, amigo Bueno, pero hacen chistes malos No, no Vos sos lo que haces el chiste malo Tranqui Yo no te voy a hacer Lo voy a presentar ¿Su nombre, cómo es? Maxi ¿Y el apellido? No, Maxi Maxi Maxi, una M, la A Ya está, Alfredo Alfredo Alfredo, Silva Silva por parte de madre Y uruguayo por parte de un amigo de mi padre Ustedes es Kiko Yo soy Kiko ¿Cómo? Argentino por parte de madre Uruguayo por parte de amigo de mi padre Bueno, está bien, cada uno Sigue su apellido Kiko ¿Qué le para con nosotros? Kiko Tuesta Kiko Tuesta ¿Tuesta? Sí Ah, mira Yo también tengo un chiste Bueno, a ver Dice Habían dos amigos que conversaban Y uno le dice a otro Oye ¿A que no crees? Ayer, por primera vez Le toqué a mi mujer la cucaracha con la lengua ¿Cómo? ¿Sí? Va, 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 va Va, 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 va ¡Va, va, 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 va! ¡Qué malísimo! Venga, 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 Kiko Venga, venga, Kiko Venga, venga Silva se ríe Que es un remador Kiko, venga, venga Quiero mostrar los dientes nuevos Venga, venga Venga, venga Venga Es como un n pequeño ¿Los puedo dejar acá con ustedes? ¿Los cuidan? Y le enseño un poco ¿Losotros lo sacamos buenos? Bien, vamos Usted se va a sentar acá Y ahora cuando vuelva Van a tener Van a tener un chiste Entre los tres actuados Actuado Actuado entre ustedes tres Le, le Perdón, Maxi ¿Me quiere decir algo? No, no, está bien, guacho Vos tirá, está bien El jefe de usted Escúcheme, vamos El jefe de usted Nosotros te cumplimos, guacho ¿Vos crees que querés que qué? Un chiste entre los tres Hito, dale Vamos ¿Qué onda? Yo soy el césped No, no Bueno Se lo acomodan Se lo acomodan ustedes ahora mismo No te regalé Perdón Perdón Está viniendo el extra Está viniendo el extra No se puede creer, eh ¿Qué está haciendo el extra? ¿Por qué entra el extra? ¿Qué haces, bro? ¿Qué onda la banda? ¿Qué pasa, gente? Escuchame ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda? Escuchame Escuchame ¿Qué onda? Escuchame ¿Podés hacer tu trabajo? Quedarte sentado ahí un rato Perfecto, hágalo No, no, ahí ¿Ahí? Ahí ¿Acá? Ahí Ah, primera plana No, yo, primera plana es esta Ah, ok, ok Primera plana es un traje Pero no muchas veces estuve acá, eh Siempre es un poco menos Bueno, aprovechelo Si habla Calificado No, pero si habla, lo echan ¿Está claro? Solo extra Bien Ahí va, mirá Porque está viniendo ¿Quién viene? Está buscando la cámara, ¿no? Está buscando el plano Está mal que busque la cámara No, pero, no, no Pero está muy exagerado Ah, me van a ganar Ahora voy, ahora voy, ahora voy Paré que viene Está parado ahí Si no me va a quedar a palo No, no, no Sentado le dije Sentado 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 No puede hablar, claro No puede hablar Se sienta Listo Bien Directamente ¿Son de la hija de Trini la sandalia? No No, no, no No, no, no No seas madre Bueno ¿Son de la hija de Trini? Está bien No, no, está bien Se queda bien Capaz no sabía que usaba esto Directamente desde Roma Directamente desde el Vaticano Se rumoreó Sí Que iba a renunciar Ajá Sería el segundo papa consecutivo que renuncia Es verdad Eh Viene Ay Dios ¡Taco la música, Nico! Escuchame, campeón Escuchame, campeón Estoy a dos minutos de sacar esta mierda Sentate No te pongas cosas en la cabeza A ver si nos llames la atención Sos extra Ahí No he entendido Está bien Habla por teléfono Habla Va a estar hablando por teléfono Hasta que yo le diga ¿Está claro? Bien Que siga ahí Bien Viene Eh Bueno Es el líder del catolicismo Sí, claro El número uno, Nico No quiero seguir hablando Porque siento que la voy a embarrar Eh Es argentino Su nombre era Bergoglio Se lo veía por acá Tomando el sub Te volvía en floresta Sí Pero hoy es el papa El papa, es el papa El papa de todo Claro, el número uno Es el número uno del catolicismo Sí Pero está acá Tremendo Está acá Y llegó con sus dos monaguillos Son los custodios de Ford Bueno Eh ¿A usted no le va a traer el quilombo Estar haciendo esto? Puede ser ¿Eh? Puede ser Claro, me olvidé Hay uno que lo tenía de otra religión Yo Sí, sí Ah, de hecho La cara mucho no lo ayuda Pero De verdad La cara mucho no lo ayuda Perdón Bienvenido El papa Francisco Ahora es el hijo del medo Acá están Bienvenido ¿Qué haces? ¿Guachiturro? Hola, Nico ¿Cómo estás? Se le cayó la... ¿La qué? El chipa. El chipa. El chipa. Empezamos mal. Un poquito. Empezamos mal. Me agrande. Se cae la remera. La remera. Te revela. Por favor. Póngase. Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hablá vos. Es el merchandising de nuestro padre, querido hermano. ¿Ustedes quiénes son? Perdón, porque yo al lo tengo. Pero ustedes... Vine hace un poco de tiempo, ¿te acordás, querido hermano? Sí, pero ¿cómo era su nombre? Simón. Simón. Hermano Simón. ¿Y usted? María Josué. ¿Eh? ¿Qué? Perdón. Abraham. Abraham. Resumen, del hermano era Abraham. Abraham. Yo no quiero... Viste, hay algo muy feo que les pese a juzgar. No, Nico, no, Nico. ¿Qué? Usted no tiene pinta de... ¿Él es de los suyos? Sí. ¡Coló! Los estamos metiendo en problemas. No, no. Perdón. Entiendo. ¿Usted está bautizado? Sí. No, no. ¿Eh? Cambia de religión como de equipo. ¿Eres riachuelo? Es el tan que sirva de la religión. Esto no va a traer quilombo con Isabel, con su hermano, ¿no? Puede ser. Bien. ¿Cómo anda, Francisco? Sí, más o menos ando. Hijo. Las medias. ¿Por qué? Y porque se están diciendo muchos comentarios. A ver si dejo... Perdón, perdón, perdón. Hace un poco de ruido cuando reza el hermano Simón. Perdón, padre, perdón. Le pido... Estaba encomendándome para que me salven de lo que está por pasar. Pero encomendándome que tengo que hacer en la casa del señor. Ah, ¿eh? Aquí no. Tienes razón. Pasa que cuando voy con ustedes, para mí es el señor y la casa y la casa y el señor. No me dejé solo, te estoy diciendo. No me dejé solo como el hospital, que me dejaron solo. ¿Cómo me dejaron solo? Perdón, le voy a subir el micrófono un segundo. No cuente eso. Ahí está. Gracias a este hijo del señor que me defendió, me ayudó y me acompañó al hospital. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Extra? ¿Dónde está el Extra, chicos? ¿Qué pasó con el Extra? ¿Dónde está el Extra? ¿Dónde está, Nico? Escuchá. Chicos, ¿y el Extra? Vamos a buscar. Vení a ver. ¿Qué pasó? ¿Me vas a acompañar? ¿Dónde está el Extra? Desapareció el Extra, guarda. ¿Está acá no? ¿Se ve algo o no? ¿No está jodido? No se puede creer, ¿eh? Ah, perdón, 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 perdón. A ver, vení, vení, Guido. ¿Dónde está, Nico? ¡No, no, no, no! Perdón. Usted tenía que estar hablando con el teléfono. Habla con alguien. No hay nadie. Escucheme. Usted tenía que ir a hablar por teléfono. Al teléfono. No, no, al de allá. No, ese micrófono. Al teléfono. Perdón, perdón, Francisco, ¿eh? Todo bien. Perdón, ¿qué hace? Perdón, el Papa, estas son las redes del Papa. ¿Usted es el community manager? Les manejo, hermano. ¿Ese que le dio like una foto en culo que salió hace poco? No. ¿Se acuerdan que salió el community manager que le dio una foto a una mina que estaba desde la cuenta del Papa? En Twitter, en Twitter. Buscá la nota, Sebas. Por favor, no me ponchés. No me agas plano corto, bingero. ¿Eh? No me agas plano corto. ¿Cómo? Eso no, eso no se dice. Gracias. Perdón. Esas cosas. Pero... Soy referente. ¿Qué trajo en el papel? Algunas cosas. ¿Eh? Algunas cosas. Sí, menos mal. Unas cositas. ¿Qué? Perdón, recen voz baja, señor. Se lo escucha. Yo ahora, en un ratito, si me permite, a estos dos, el monaguillo, le voy a dar la hostia en vivo. Es un montón, me parece. Mirá, regalo falso. Otro like del Papa Francisco, una modelo en Instagram, ¿ven? Y qué foto. Por eso. Está complicado, Leo. Le echaron a Comerty Manager después. Es mi dulce. Aclará que es un personaje que está casado, Leo. Pensé que no iba a salir eso, Papa. ¿Pero qué me decís a mí? Pero tú, Papa, tendrías que haberlo visto, Papa. ¿No te dije que lo borres? Sí. ¿No, borraste? Bueno, ¿querés que hable de las cosas que no pude borrar? Hay otra, Seba, si querés buscar. Hay otra más que le dio. ¿Para qué te pago todos los meses? No, ¿cómo que te pago? Hace dos meses no me paga padre, papa. ¿Cómo es ahí? Después vamos a hablar. Perdón. ¿Guarda? ¿Está en blanco usted? ¿Está en blanco? Me gustaría. No, ¿cómo te gustaría? ¡Guarda! Estamos en blanco. Estoy en blanco. Perdón, ¿usted está en blanco? No. Perdón, Electra. ¿Se puede sentar para hablar por teléfono? ¿Se puede sentar para hablar por teléfono? Perdón, acá está la otra. Vaticano investiga el like de la cuenta del Papa Francisco en Instagram a la foto de la modelo. Y mirá la foto. Bajá, bajá, bajá. A ver. Bueno, está cortada. La foto se iba más abajo. Mirá, mirá la foto. Esto es real, ¿eh? Lo echaron al community manager. Esto no era hostia. La cuenta, la cuenta. No. La cuenta. Perdón, Seba Soto y se era para un like. Pá, un poco. No, está por ahí, Soto. Un poco, Seba. Uy, se enoja el Papa. Tope, tape, tape, tape. Sí, pero a usted le dio like. No, no creo, Papa, que guste la... ¿Usted le dio like? No, es mentira. Ah. Yo soy un dirigente. Bueno, ¿qué trae ahí? Voy a traer... Espere, me da un segundo porque recién iban a hacer un chiste acá entre los tres y lo quiero ver. Y vengo con esto. Yo trae un chiste. Sí, pero no, no, Papa. No se quiere subir a todos los bondis. No. Es el Papa, ahora déjole contar el chiste a ellos. Tomá coraje. Siga, siga. Me bancan un... Escúmenme acá, ¿eh? Sí, cómodo. Perdón, hay un chiste actuado entre los tres. ¿Sabes? Perdón, perdón. Voy a contar algo. Sí, gracias. Me estoy comiendo la mujer de un amigo y no sé qué hacer. Oh, no, bacho. Tomá coraje y decíselo. ¿Qué te piensas que estoy haciendo ahora, tarado? ¡No! Mira, rompió Kiko. ¿Y él rompió? Y Kiko, no, 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 te tiro. Es de parte también. Sí, Kiko, vení. Kiko no habló. No. Me dejaron afuera. Venga, Kiko. Es el momento de Rubén Tuesta. Vení, Kiko. Es el momento de la carrera. Venga, Kiko, ven. Vení, vení, vení. Dale, dale. Vamos a hacer una. Como tengan en cuenta. Venga, venga, Kiko. A menos para decir hola, hola. Venga, Kiko. Ténganlo en cuenta, es un nene. A ver, otro, a ver. A ver, otro entre los tres. Otro entre los tres. A ver. Entre los tres. A ver. Se vino el fin de semana. Se vino el fin de semana. Este fin de semana vamos a mover el esqueleto. Así. Encontré una chaga en un cementerio. ¡Aaah! No, no, no. No, no, no. Eres que participas. Eres que participas. No, perdón, Kiko. Es que no me tienen en cuenta. Pero recién hiciste. Te reíste. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Me encanta cuando participo. ¿Los vamos a ensayar? Sí. El kiwi. El kiwi es redondo y tiene pelos. Algo redondo con pelos. ¡El coco, guacho! Muy bien. Algo redondo con pelos es la pelota de Basque. Es redonda pero tiene pelos. No, Basque, vos traes la pelota. No, no. ¡No! ¡Ay, participé! ¡Para que me llevo! ¡Para que me llevo! ¡Aquí estaba conmigo! ¡Aquí estaba conmigo! ¡No voy a la fucie, muchachos! ¡Ah, Kiko! ¡Ah, Kiko! ¿Qué pasó? ¡Ah, Kiko! Acé está con mi novia, viste? Ahí nos pusieron a la farmacia. Perdón, ¿no? ¿Un segundo? ¿Se puede ir el extra de atrás que está llamando la atención? ¡Ah, guacho! Sentado hablando por teléfono. ¡Basta! ¡Ah, tenés tu turno, guachín! 40, hice. Allá, viste, estaba una pita, una pita. Conocí una pita, linda. Ahí pongo un besito, ¿viste? Y le metí y le metí y le metí y le metí a la lengua. Y entonces era... Nada, viste, sería una sorpresa. Y una farmacia aquí en la casa trajeron un producto nuevo, ¿viste? Ah. Y ahí hay preservativo con sabores. ¡Uy! No me digas que fue con eso. Es que esta es la mía. ¿Me compone la cajita? ¿Eh? Sí. Y así le digo, mirá, me voy a poner un profilático así. Sí. Y tiene sabor y fíjate qué sabor es. ¡Ah! Y apagué la luz. ¡Pum! Y digo, ¿y qué sabor es? Me dice cuatro quesos. No, esperá que me lo ponga. ¡No! ¡No! Y ahora... ¡Ah! Porque tenía sabor. ¡Con fideos! Estamos... ¿Tenés un micrófono? Al Papa no le gustó nada, ¿eh? Tomá. Perdón, me quiero ir de acá y voy a ir de alguna forma muy fácil. ¿Cómo te fue? ¿Repercusiones ayer, Guido, que cantaste? No, bien, bien. ¿Bien? Sí, recupado. Me dijeron que acá en el bar del Nacional, que van a tomar birra todos los días. ¿Vas a ir a cantar ahí? Esa no era la que te dejé de decir, pero... ¡No! ¿Perdón? ¿Usted es el representante? Yo soy el representante. Perdón, ¿el mono? Esto es verdad. El mono le cerró una fecha. Está cargando. Tres cervezas a cambio de la... ¿Y qué cervecería? La Nacional. ¿La Nacional? No me querés representar a mí. Yo no lo quería decir así porque habíamos cerrado el almuerzo. ¿Perdón, acá acabamos de cerrar el almuerzo en la Nacional? No, tanto no, tanto no, ojalá. Una picadita, un salomito. Bueno, vamos a ir acá. Es acá la vuelta, vamos. Hablan con mi representante, que es el mono. Perdón, ¿qué es? Estoy haciendo un programa con dos cámaras. No puedo creerlo, ¿eh? Es que está creciendo el pichón. Pidió el agua que toma Luis Miguel para la próxima. Bien, está muy bien, está muy bien. Bien, bien, bien. Sí, claro. Bien, bien, bien. Me encanta, porque aparte se enfocan uno a otro. Bien, me encanta, me encanta. Estamos más mal al corazón. Cuando quieran, vamos ahí al Nacional, ¿eh? A ver, andame. Bueno, me dijo la enfermera que estoy mal de la presión. ¿Nata? ¿La baja? No, la te toma acá la vuelta. ¡No! ¡Qué fuerte, Nico! ¡Qué bonito! ¡O quieto! No, 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 no. Perdón, ¿qué le pasó? Ah, porque ahí está. ¿Qué le pasó? ¡Parece otra religión! No, que es muy fuerte, hermano, esta tarde. Hace mucho, hermano, que no estoy en un lugar tan sucio. Perdón, ¿qué tiene ahí usted? Hoy voy a bendecir para tomar, como yo, estos niños de Dios. ¿Niños? ¡Deja de ponerlo mozo, papá! ¿Qué tiene ahí, papá? No tengo nada. ¿Y usted qué tiene ahí? ¿Usted qué hace? Bienvenuti a todos y a todas. ¿A todos? ¿Qué es el día de Itácea? ¿Qué es el día de Itácea? ¿Qué es el día de Itácea? Un versículo para vuestros hermanos. ¿Pero qué habla en portugués? ¿Qué habla? Génesis 1.1. Génesis. Dios en principio creó lo cielo y la tierra. ¡Qué larga! Luego salió el sol. Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción. Muy bien. ¿Otro versículo? Sí, a ver. Perdón. ¿Verdad? ¿Eh? Versículo de Hernán. ¿De qué Hernán? Hernán. A ver. No sabía que había un Hernán en la Biblia. Adán le dijo a Eva. Sí. Y yo te amo a ti. Y yo te quiero a ti. Pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella. ¡Bien! 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 hermano, perdón. ¿Qué es eso? Es idioma no, hermano, ¿eh? Es idioma no, hermano. Es idioma no, querido. Salmo 3124. ¿Quién es? Salmo. Los que confían en Dios, sean valientes y reciten. Ah. Hagan lío, como dijo el Pancho. Es verdad, lo dijo una vez. Brasilero, brasilero, que ha margado CTV. El papita es argentino más grande, disculpele. Ah, muy bien. Era mejor si te bajabas antes. Ese más adentro. Muy bien, tendrías que haber cerrado con otro hermano, pero... Muy bien, hermano. Muy bien. ¿Qué papá no se haga? Para... No estoy preparando. Para Depochi, una canción es preparada tú. ¿Eh? ¿Usted? No, ¿por qué para Depochi? ¿Para ahora? ¿Ahora? ¿Qué canción, hermano? ¿Con el hermano? ¿Con qué hermano, hermano? Yo no... ¿Usted preparó una canción? Yo no te vi antes de venir aquí, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Perdón. ¿Usted no es el asistente del papo? Vení, vení. Uy, uy. Perdón, es que ir a hablar. Perdón. Uy, uy. No, no, no. No, no, perdón. No, no, perdón. No, no, perdón, no. Usted es el pontífice. Enojado, papito. Tenía ganas de escribirle, hermano. ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué es esto? La copia le da la cara. No, hermano, yo no estoy para esto, hermano. ¿Pero esto no lo armaron, no lo practicaron? A mí no me llamó nadie. ¿Eh? A mí no me llamó nadie. Pero si usted es el jefe de show, ¿no se hace cargo? Me dejó afuera. Mal amigo, ¿eh? ¿Lo dejó afuera del sketch? ¿Y después qué es que se come con vos? ¿Lo dejó afuera del sketch? Sí, con el papi a... ¿Papia? ¿Qué habla? ¿Eh? Seamos 40 con el papi. ¿Qué? Ahora vamos a cantar la marcha de San Lorenzo. ¿Nosotros? ¿Cuántas cosas vamos a hacer, hermano? ¿Cuántas cosas vamos a hacer? A ver si la sabe. ¿Qué marcha de San Lorenzo? ¿La marcha de San Lorenzo? ¿Ve guasoma? Claro. ¿Y por qué la marcha de San Lorenzo? Pues yo soy de San Lorenzo. Sí, pero San Lorenzo no es por el club. ¡Es un ignorante! A ver, papá, arránquela. La marcha de San Lorenzo no es por el club. Sí, hijo de puta. ¿Puede ser por la batalla de San Lorenzo? ¿Puede ser la pista? ¿Eh? ¿La pista? ¿Qué pista? ¿Qué pista? Arráncala, ¿eh? Sí, el papá cantando. ¿Lo canchan? El nuevo gasómetro lo cantaba. El dedo. Eso es un temazo, ¿eh? A ver, ¿qué es? ¿Usted? El nuevo gasómetro lo cantaba. Tranqui, papá. A ver, bajá la música. Los pequeños problemas de aquí Chumparemos por el... ¿Qué? Acá está, acá está. La tiene atrás. Ahí la tiene atrás. Ahí está, ahí está. Ahí está, le va, le va. Ah, va otra vez. ¿Qué, la vas a cantar? ¿Le llégala ahí? Sí, te pago. Bueno, a ver. En vivo. El dedo, el dedo. Atención al dedo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cuándo entra? Es la barra brava. Ahora. Y vos asoma, ya su roma, ya su rayo, el unirio. ¡No se perdió! ¡No se perdió! ¡No se perdió! Ya su mundo, todo ruido, oiga que me esconderé, pero son los sueños. ¡No ve, no ve, no ve! Que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín es el milón y algo de grande de EF. ¡No se perdió! ¡Poró, poró, poró! Bueno, está bien, está bien. No sé por qué cantamos San Lorenzo. Está bueno el tema. ¡Es cuervo! Cuervo. Bien. ¿Van a cantar ustedes ahora? ¿Tenito? ¿Qué van a cantar? En las canciones. ¿Qué van a cantar? Hermano, a mí me enseñaron a decir la verdad. No. Bueno, entonces la canta usted solo. No, pancheamos, pancheamos los dos. Pancheamos los dos, hermano. No sé. Una, pero en un rato. Menos malo, hermano, gracias. Practíquenlo. No, hermano. Perdón, ¿puedo ver los videos de Orne? Está muy lookyada, está parecida. ¿Sí? ¿Sabés que casi me pongo ese pantalón? Casi, ¿eh? No, uno parecido, era el mismo. Ah, ok. Había como un poco ahí de conexión. ¿Será la luna, los astros? ¿Esto lo escribió usted? Sí. ¿Eh? ¿Sí? No. ¿Qué me tiraste? ¿Qué? Me saca que el extra quiere robar cámara, che. Loco, acá sentado vos. Acá sentado vos. Es el mejor personaje que hizo, el que no habla. Sí, sí, sí. ¿Sentado ahí? El que no habla. Bien. Video, arrancamos con el de Mika y después vamos con el de Oneo. Bueno, yo hoy traje tres expectativas a realidad. Porque, bueno, la vida a veces no sale como esperábamos. Es verdad. Y mi primer video me hizo acordar, ¿se acuerdan que hubo una época que en el noticiero se hizo revuelo? Porque vendían cachorros acá y que en realidad eran ratas. Hace unos años. El perro rata, sí. No me acordaba. Sí. Sí. Eran ratas brasileras. Bueno, mi primer video me hace acordar un poco a eso. A ver. ¿Verdad que era un caniche y una rata de Brasil? Y ahí está. Qué lindo. Era un pause, supuestamente. Mirá, cómo crecería. Claro, él lo ve y de pronto... Es el perro de Neustar. ¿Para qué cosa? Por, ¿eh? Primer video. Viste cuando empezás a arrancar un deporte y que necesitas una ayudita. Bueno, puede que a veces haya ayudita de traiciones. Mirá lo que le pasa aquí, chicos. A ver, la ayudita. A ver, a ver, a ver. Guarda. Ay, ay, ay. Bien. Bien. Me gustó más el de Orne. Bueno, bueno, bueno. Doy mi punto de vista. Algún día me toca porque mirá que todo me va fácil. Mica. Mi segundo video, creo que algo que nos pasa a todos, es cómo creemos que cantamos en la lucha versus cómo en realidad cantamos. Ah, a ver. A ver, a ver, a ver. Atenciones. ¿Cómo pensás que cantás? Esa es expectativa de realidad, claro. Estás ahí con el shampoo. Y mirá, ¿eh? No. Es un auto frenado. Lloran. Ni Orneano se atrevió a esto, ¿eh? Lombo, ¿eh? Segundo video, continúo con los deportes. Viste que a las mujeres nos tienen mucha fe con el fútbol, la puntería. Yo sí. Yo también, ¿eh? Yo también, ¿eh? Bueno, yo he jugado al fútbol y la verdad que me ha ido bien, pero como que los chicos no lo reconocen. Uy. Y mi cuadrocha. No, bueno. Mirá la puntería que tiene esta mujer, es impresionante porque le da justo donde le tiene que dar. A ver, a ver, a ver, que verdad, a mí Llorocho una vez me dijo eso. Que verdad. Atención. Uy, no me digas. Guarda. ¿La pone ahí? Guarda. Mirá, ¿eh? Uy, no. Excelente. Uy, buenísimo. Espectacular. Lamentablemente me gustó de vuelta más el Llorocho. No, bueno. No importa. Este, es este. A ver. Como último video, también volviendo a las mascotas. Generalmente todos adoptamos una mascota porque queremos una compañía, alguien que... Un amigo. Diga, por cuatro partes. Perdón, no está bien que llame la atención. Cambia de pose. Es extra. Falta de compañerismo. Es por ahí extra. Muy 20-20. Muy 20-20. Bueno, pero también a veces en una mascota no sale como esperábamos y no nos dan todo el cariño que queremos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es como la mascota no te va a dar el cariño. Uh, este video es genial. Típico, expectation. Qué lindo. Este es genial. La reality. No. Me gustó, me gustó. Bueno, y por último, yo traje este video, viste, cuando no sabés si es real, si es mentira, como que nunca terminás de verlo. ¿Real o no real? Monchi Valencia. No, no real. Como que no sabés cómo está armado. Bueno, míralo. A verlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Típico tercera merienda. Es raro, ¿eh? I think you wanna jump inside your love. Voy a ir con el de Mica en esta ocasión. Yo tengo un video actuado que lo voy a hacer solito porque las churmas no me quieren complementar. A ver. Dice que el bomba estaba pegado a la ventana. ¿El bomba, él? Sí. Esperando a que llueva. Primer acto. Segundo acto. El bomba sigue esperando a que llueva. Tercer acto. El bomba tiene la esperanza de que llueva. ¿Cómo se llama la obra? El bomba quiere ver gotas. Era muy obvio. Era muy obvio. Si le faltaba el 8, viste, iba. ¿Te gusta la lluvia? Sí, te gusta. No, 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 no. Serruén, ahora que tenés novia. Está perdiendo gente de todos lados. Se merece la piel. Perdón. Tengo un chiste, hermano. ¿Me pueden esperar allá con el papa? El papa está parado. ¿Qué, tiene algo? Sí, una frase para los argentinos y las argentinas. A ver. Escuchen, hermanos. ¿Qué se ríe? Y hermanas. A los verdaderos héroes, que salen a la luz en estos días. Ajá. No saben leer, eh. Perdón, ¿googleó frases del papa? No saben leer. ¿Guguleó frases del papa? ¿Qué tiene el celular? ¿Qué onda? ¿Qué tiene el teléfono? A ver. ¿Qué saben? Son frases que dijo él igual. No son los que tenían fama, ni dinero, ni éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Ajá, mirá. Palabra de Francisco. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Bien, Francisco! Entra... ¿Eh? Ahora te voy a presentar. No, está bien, eh. Entra Jaimito. Entra Jaimito a vender. Perdón, perdón, perdón. Entra Jaimito. ¿Pero qué? No, usted no cuenta el chiste. Usted es el sacerdote. Tengo un par de chistes católicos, hermano. No. No. Raro. Después, ahorita, agarré, pum, y el chavo me dice, no, ¿viste? Porque estábamos jugando bien. ¡Estábamos jugando bien! Cortes, ya, papá. Estábamos jugando bien, entonces, pum, el chavo me dice, vos tenés futuro. Mal, amigo, digo, ¿viste? Pum, el chavo me puso el primer partido. Estaba contando cuando juega la pelota. Sí, sí, estaba bien. ¿No juega bien? ¿Eh? ¿Ayer juega? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Eh? Porque cambiamos historia. Cambiamos historia en medio. Bueno, después seguimos hablando, después seguimos hablando. ¿Qué pasó, chicos? Guarda. Agarrá el micrófono, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó Andrea después de dos horas. No, quiero marcar bien la hora que dejo. ¿Cómo? Quiero marcar bien el horario en que entro. Sí, para el corte, Vinítez. ¿Qué trae que sea? ¿Vas a tirar el cortante? Perdón. ¿Qué pasó ahí? ¡Uuuh! ¡Perdón! ¡Guarda! ¡Uuuh! ¡Guarda! ¡Volví, volví! ¡Emoción de todos! ¡Lo echaron en el segundo, tío! ¡Uuuh! ¡Morrió! ¡Mino de 24 horas! ¡Volvió! Muchas gracias. No, por favor. ¡Volvió! 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 Mira, buscá el cheque, en realidad. Él le pensaba. Perdón, ¿qué haces, Andrés? Hermano. ¿Qué onda? ¿Eh? No, voy a quedar acá. Haciendo un programa, salí, loco. Estaba con historia, además, sí. Hay un baño, hermano, cerca. ¡Estaba jugando! ¿Qué pasó? Pum, pintó historia, ¿viste? Pum, el chabón me pone de partido. Pum, ahí nomás, tres goles metí. ¡Eh, bien! Perdimos dos a uno. Y el chabón me mandó... El chabón me mandó de... El chabón me hacía bushing, amigo mío. ¿Bulling? Bushing, bushing. No, bullying no. ¿Qué era? Ah. ¿Y el chabón? Bueno, ¿viste? ¿Qué? Nos agarró a mí, al delantero, al otro. Y nos mandó a hacer lagartijas, loco. ¿Lagartijas? Sí. En un minuto, me dice el chabón, en un minuto, hagan 15 lagartijas. ¡Eh! ¡Epa! Después vino, me dice, ¿y cuánto hiciste? Digo, cuatro. ¿Y por qué tan pocas? Bueno, no sé, dibuja tan rápido. ¡No, no! Bueno, digo a mi mujer, che, me estás engañando con un poeta. Me estás engañando con un poeta. Es imaginación tuya, como el huevo de las golondrinas en el crepúsculo de la noche y la baba del mar que moja la arena. No, te dije eso, claro. A ver, no nos pegamos aún. No. Son las familias de... No, yo también jugué tú. ¿En serio? Yo jugué tú. ¿No lo tenía? Sí, me hicieron dos partidos de despedida. ¿Dos? Y por el primer partido el técnico no me puso. ¡No, no, no, no! Me decía, tenés que jugar bien arriba. Nueve, siete, no, Alaska, Canadá. Me decían Lady Di. ¿Por qué? Estaba muerto ante el cedio del túnel. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, chau! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es muy bueno igual! ¡Excelente! La Eucaristía no me permite estar acá, hermano. Sí, se queda acá usted. Entra Jaimito a vender huevos a una iglesia. ¿Y? Entra Jaimito a vender huevos a la iglesia. Vendo huevos a 10 pesos cada huevo. Vendo huevos a 10 pesos cada huevo. Y el cura enojado salta y dice, ¡No, saquen a ese nene de los huevos! Y Jaimito le dice, ¡No, cura mejor de la oreja! ¡No! 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 ¿Dónde está el extra? Se está chocando con la cámara el extra. Perdón. ¿Usted tiene algo extra? Perdón. Ahora puede hablar. Ahora puede hablar. ¿Está hablando con nosotros? Ahora puede hablar. Ahora puede hablar. Puede hablar ahora. Puede hablar. ¿Qué pasa, brother? Bien. ¿Qué pasa con el nivel y bol? ¿Usted? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No pasa nada. 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 Traje... Hoy traje algo, gracias a todos por el momento. Traje algo muy emotivo. ¿Qué trajo? Una carta para mi abuelo. ¿Para su abuelo? Una carta para mi abuelo. ¿Quién es su abuelo? Mi abuelo es el que me trajo a este mundo, ¿no? De los extras. Yo después crecí, pero tengo una carta para mi abuelo. ¿Y de qué trata la carta? De películas. Claro, soy extra de películas. Ah, muy bien. Qué lindo. Una carta de películas. Por favor, una música emotiva, por favor. La música de Freud. Te esmeraste un montón. Te esmeraste con el tema. Te vuelvo al apóstol. Gracias a la musicalidad. Para vos, abuelo. Toda mi vida me dediqué a esto. Me lo enseñó mi tío Stephen. El irlandés. Mis padres decidieron que de mi hermana sea el padrino. Pero a mí me tocó otro. Un amigo de mi viejo. Le decíamos Oscar. Me llevó a mi primer viaje a México. Es lindo. Medio peligroso de noche. Pero tampoco es que hay piratas en el Caribe. Me mostró un mapa y me dijo, te llevo a donde quieras. Señalé con el dedo y le dije, me gusta este. No, no, no. Y festejamos con unos temazos de Mattioli. El Rey León. No, no, no. Encima, larguísima la carta. Le dijo, cortalo. Así fue que terminé siendo yo su padrino. En su casamiento me dijo, quiero que seas vos el señor de los anillos. Me dijo, y también llamé despadrino a tu hermano. Le dije, ¿Avatar? No. Bien, eso me gustó. Por esto y mucho más, gracias. Posdata, te amo. ¡Ay, buenísimo! ¡Romántico! Me vuelvo a hacer esto porque está malísimo. Menos mal que lo cambió. Tengo también una payada. No, esa payada es muy mala. Siento el chata. Nico, ¿tú sabes a quién le cae más Superman? ¿A quién le cae más Superman? A lo supe... ¿Eh? ¿Me sabe? ¡A lo supersticioso! ¡A lo supersticioso! ¡Se lo remato yo! Mejor me quedo aquí. Sí, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí? A ver, ahí le confío. ¡Eres pesado! ¿Qué titanic? ¿Qué hace? ¡Está perdido! ¡No! ¡Jack! Perdón, no fue a hablar. No puedo emitir sonido. Este personaje de mierda no lo quiero hacer más. Lo tengo al Papa. Lo tengo acá al lado mío. Lo tengo acá al lado mío. ¡Se ve la primavera! ¡Se ve la primavera! Ahí le digo, sí. Lo tengo acá al lado mío. Perdón, perdón. Un segundo. Me retrabé. Ah, discúlpeme. Me están cargando a pedo, hermano. Ahora ven. Ahora ven, hermano. Discúlpeme. Septiembre. Se acerca la primavera. Ah, ¿verdad? ¿Ya estamos? Ay, qué... Mi hermana en un picnic se fue con la guitarra y volvió con el bombo. ¡No! Tiene las elecciones también. Sí, es verdad. Tiene las elecciones. ¿Y? Decía el político, a mí me interesan los problemas de la gente. Los problemas de la gente. ¿Qué problema tiene? No tenemos plata. Bueno, te compro los votos. No, no, no. ¡No, no, no! Me decía, es por una encuesta política. ¿Le puedo robar unos minutos? Bueno, por lo menos vení de frente. Le digo. ¡No, no, no! ¡No! Es increíble. O sea, que allá en mi barrio hicimos un piquete, corte de ruta. Le digo al político, ¿qué pasa que me corta la ruta? Y tenemos dos graves problemas. Yo te lo soluciono, soy un político honesto. Primero el problema, hoy no tenemos agua en todo el pueblo. Agarra el celular, el secretario, tengo un piquete, no tienen agua. El lunes instalamos el agua, me quedo tranquilo. Dale, que levanten el corte. Ya está, tanto quilombo. ¿Cuál es el segundo problema? Que no hay señal para hablar por teléfono. Bien, 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 me gustó, me gustó. En el Congreso. Usted tiene un amigo que trabaja en el Congreso. Ah, ¿sí? Del barrio, sí. Juan Manuel se llama en Chabón. ¿Cómo? Juan Manuel se llama. Estaburá en el Congreso. ¿Y? No, no te lo pregunté. Y yo, che, Juan Manuel, digo, ¿de verdad que en el Congreso hay muchos ñoquis? Y dice, ¿qué? Yo a las 29 voy, cobro y me voy a la mierda. Perdón, usted se va a Valentín Alcina hoy, ¿no? Ahora tengo a Valentín Alcina de show, acá como el máximo. ¿Va a llegar a qué hora es? A las 10. ¿Cómo creo? A pedido de la gente de Tigre me fui a Valentín Alcina, pero no me quiere ningún show. Pero perdón, ¿y si lo quiero contratar para un show, con dónde lo busco? ¿En Instagram? Silvomorista. Silvomorista. A mí me va así solo. Vaya hasta llegar bien a la fiesta. Mirálo con buenos ojos. Yo no puedo salir cuando entro a la ciudad de La Plata. ¿Por qué? O las diagonales, o sea, algo más. ¿Sabes cómo pasa Superman entre la gente? ¿Cómo? Con su permiso. Vaya, vaya, vaya. Es buenísimo. Vaya, vaya. Vaya a su TikTok. Un buen show. No, estás en el medio, loco. Adelante. Ey. Qué pesado. Sentate ahí y no te muevas. Amor, ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? No podés hablar. ¿Ves ese auto de allá? No podés hablar. No podés hablar. Te lo recomiendo. ¿A quién? A la show. El más y solo. Yo le recomiendo a él. Ah, me vamos a tirar flores. Tendríamos que hacer algo juntos. Y a mí que me recomienda. No, vos sos el rey, va. Vos sos como mi solo, para mi solo, para mi solo, yo soy como un dios. ¿Ah, sí? Sí, porque sabe que existo, pero no me puede ni ver. Perdón, ¿se fue el monaguillo? ¿Qué pasó? Perdón, el monaguillo, ¿qué está haciendo? Simón. Ya no sé qué hacer, hermano. Me da órdenes todo el tiempo, no sé para dónde ir. Venga, venga, venga. ¿Vamos a salir? Vamos a salir. ¿Puede hacer una fila acá? ¿Quién? Todos los que están detrás de cámaras. Andrés, venga a hacer la fila. Comprate chanta, ¿eh? Mano, vos estás en la fila. No, no, el extra no. ¡No, el extra no! ¡No, no, no! ¡Está ahí! Este es mi trabajo, dejame que lo hago muy bien. ¡Qué pesado! Muy bien lo hago. Usted está muy cerca de la fila. Más lejos, para allá la fila. Hermano, te puedo pedir que grabes esto, así lo subimos a la cuenta del Papa ahora. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar algo que el lunes va a hacer que ninguno venga. ¿Qué va a pasar acá? Por favor, por favor. Vengan. ¿Yo también? Vengan, ustedes también. ¿Todos? No, 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 no. No, el bomba sí. ¿Por qué el bomba? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Bien! Perdón, perdón. Viene el bomba, así que el extra se va. Se va el extra. Extra, allá. No. Se va. No, siempre me ponen al final. Allá, vamos. Viene otro actor. ¿Augustín? ¿Augustín me llama a mí? No, a usted no, a usted no. ¿Está el micrófono? ¿Eh? Perdón, Bationi también me... Bationi. 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 ¿Qué es esta fila? No se puede creer. Vamos, Bationi, a la fila. La chica de atrás. No, 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 ya está. Es la mujer de Silva, no la vamos a meter. Bueno. Espere, 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 espere. ¿Qué va a pasar? Lo voy a bendecir para tomar la comunidad de todos. Perdón, 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 perdón. ¿Quién se sumó atrás? Perdón, no, perdón. ¿Quién es, chicos? Usted es el extra. No es una película de cowboy esta. ¿Afuera? ¿Afuera? ¿Ustedes dos, muchachos? No, sí, yo no. Bueno, a ver qué va a pasar acá. ¿Yo qué hago? No, que grabé este. Grabe, hermano, grabá, hermano. ¿Qué va a pasar? Voy a bautizar a cada uno de ellos. ¿A bautizar? No, no, no. No, no, a tomar la comunión para que... Es mucho esto. No es mucho. No es mucho. Para mí sí. Señor, no es mucho. Perdón. Perdón. ¿Qué pasa? Es el extra. Ya lo conozco. Es un monaguillo que... ¿Qué haces? ¡Otra vez! No, me parece un montón esto. Empecemos. ¿Eh? Perdón, se va? No puedo creerlo. ¿Se va a Bationi? Me bajé, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Es un montón, eh. De acá lo volvemos. ¿Qué? No lo puedo hacer de soledad. No. ¿Por qué? ¡El otro día vino Néstor! Llévatelo. ¿Pero qué me hace? ¿Llévatelo? ¿Salí? Perdón, usted no es mi gran bonita. Salí, salí. ¿Le podés salir? Perdón, perdón, perdón. Perdón, usted... Usted no es el maíz. ¡Mico! Tengo función en Marvel, lo vengo a vender. Vamos a separar eso. Nos vemos. Gracias, chau. Perdón, ¿tiene función en Marvel, en serio? ¿Cuándo, cuándo? ¿Está todo vendido? Quedan unas 15 entradas. Métanle, Marvel. ¿Y de pará, dónde? ¿Dónde se consiguen? Salamela ni boletería o platea nete, eh. Casi adulto. Soy Julián Bellece. El que estaba antes no era yo, eh. No era yo. No era yo. Acabo de llegar. ¿Y qué haces? A ver acá. ¿Eso la conocí a bautizar? ¿Qué es la conocí a bautizar? No, vine a acompañar a Agustín. ¿Tú lo conoces a él? Sí. ¿Quién es? Simón. Simón. El hermano Simón, sí. Lo vine a acompañar a Agustín. Viene con él. Vine con Agustín recientamos. Simón de Civil. Sí. No me lo banco más al extra. Lo voy a poner una patada en la boca. Basta. Salí, loco. No te quiero ver más. Tomártela, zapato. Salí. Andáte, pasá. Qué cargazo que sos, guacho. Tomártela, eh. Yo espero lo mismo, amigo. ¿Te acómodo usted? Estoy bien. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿De qué? Nada. El señor lleva a casa y no tengo luz. ¿No? Nada. No. No, no. ¿Eh? La oscuridad a mí me hace mal, loco. Oh, pará. No es nada. No hay un problema de humor. La oscuridad. De chiquito sufrí mucho la oscuridad. ¿En serio? Mucho. Ahora sufro la luz. ¿Eh? ¿Qué? 12 lucas, mamá. Ah. No, no. ¿Viste que estos días hubo calorcito? Sí, estuvo lindo. Digo, a mi mujer, ¿qué dirán los vecinos si me pongo la terraza a tomar sol en bola? Que me casé como por plata. No. No. No, no, chicos. Muy bueno, muy bueno, de verdad. Sí. Estuvo muy bueno. No, 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 no. Corte, corte, corte. No hay corte, no hay corte. No hay corte. No, no, no. No, no. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby. Te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor. Porque cuidar es amor. Dr. Selby siempre con vos. Ayudándote a cuidar a los que amás. Cuando venís a Vital, siempre encontrás más. Harina y tomate se convierten en sábado de pizzas. Y una cafetera en momentos inolvidables. En Vital, no solo encontrás ofertas, descuentos y la mayor variedad de marcas líderes. Encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Vital, el mayorista de tu ahorro. Elegí personal prepago y recargando 350 pesos tenés por 30 días. Un giga para navegar, check. Un giga para redes y videos, check. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, check. WhatsApp gratis, check. Conseguí tu chip prepago. Personal. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejoral para Niños. Mejoral para Niños. Tranquilidad para padres. Mirá la capa que me hice con el mantel de hule para estar a super tono con el super fin de semana de super oferta de Cotto. Vamos a carretear. Hasta el lunes, super fin de semana Cotto. Tenés pollo entero congelado Cotto. Llevando 3 kilos o más a 138 pesos con 90 por kilo. 2 por 1 exclusivo de nuestra comunidad en marcas seleccionadas de galletitas y golosinas. Y 80% de descuento en la segunda llevando dos iguales en Nescafé, Cacao en polvo de Squick, Magistral, Ariel y en todos los shampoo y acondicionadores. Cotto. Hey, hincha de Deportivo Filtro. ¿Te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y Personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras. Para tirar carita desde el living hasta la terraza. Personal y Fivertel. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light. Porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Mirá la capa que me hice con el mantel de hule para estar a super tono con el super fin de semana de super oferta de Cotto. Vamos a carretear. Hasta el lunes, super fin de semana Cotto. Tenés pollo entero congelado Cotto. Llevando 3 kilos o más a 138 pesos con 90 por kilo. Dos por uno exclusivo de nuestra comunidad en marcas seleccionadas de galletitas y golosinas. Y 80% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en Nescafé, Cacao, en polvo de Squick, Magistral, Ariel y en todos los shampoo y acondicionadores. Cotto. Llegó mi negocio personal. La plataforma que te permite crear tu propia tienda online. Para que tu negocio crezca sin dejar de ser el mismo. Sin comisión por venta. Gratis por 3 meses. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vendé más. Estamos bien, estamos activos, estamos ATR. El Pollo Álvarez, Cande Ruggeri, Mario Gersi, Cande Molfese y Pablito Jiménez se invitan al Living Day con amigos así a todo volumen. Era solo pa' un ratito más y vos playaste amor por Instagram. Porque te puso un like de más y te desesperas pa' que te mande este paso a buscar. Era solo pa' un ratito más y vos buscando excusas pa' escribir. Ya no sabes qué más postear. Amiga no va más, soltate el pelo que vamos a perrear. Con amigos así, quinta temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche por KZO. Actualidad, tendencias, moda y reportajes en Las Rubias. ¿Quién es? Mami, estoy saliendo del programa en Las Rubias con Marcela Tiner. Qué pocas Las Rubias, decíles. ¿Vos dónde estás? Bueno, mami, no, no, no están acá. Pero te estás saliendo en la tele. Te mando un beso, chao. Un beso. Mi mamá las mira todas las tardes. Esto parece un monólogo. Parece un esquema. Sí, stand-up. Posta que mi mamá las mira todas las tardes. Mándale un beso a Luisa. Sí, la orden. No, 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 no. Las Rubias con Marcela Tiner. De lunes a viernes a las 15 en KZO. Estamos de vuelta. Che, tu piel necesita que la cuides de una manera especial. Si querés lo mejor para tu piel, elegí Dr. Selby. Porque cuidar es amor, Dr. Selby. Siempre con vos. Mirá. A ver. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selby. Te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby siempre con vos. Quiero un chiste de cada uno de este team para cerrar. ¿Tienen algún actuado entre los tres? No, no. ¿Qué me querías? Ah, dame la pala y el pico. ¿Para y un pico? Toma la pala y... ¡No! Pero no le incluyeron a Kiko. No, no, ¿verdad? Ya me voy. Cuídese. No, no. Quédese, quédese. A ver, un chiste, Kiko. A ver. Ay, no sé por qué no consigo pareja. ¿Ya probaste afeitándote el bigote? No. ¡Pues hazlo, Paula! Ah, bueno. No, 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 no. ¡Fui 2020! No, no, no. Ya me voy. Ya no quiero estar aún. Ya me voy. Chao. Ha sido un gusto y un placer haber estado en un mismo programa como ustedes. Chao, chao. Gracias, Nico, por tenerme en cuenta. Chao, chao. Chao, chao. Así lo tiene el programa. Chao, chao, adiós. La gran Bationi. Hoy lo crucé. Hoy lo crucé bajando el bondi. Ayer Bationi, hoy yo. Qué linda despedida. Que te despidan con aplausos. Chao, chicos. ¡Vamos! Un gusto luego. Chao, chao, chao. Ah, dame la pelota, dame la pelota. ¿No es mía? Ah, la quiero ver, ¿verdad? La quiero ver, ¿verdad? Toma. ¡No! Vamos a buscarla. Ahora volvió. Esto no se hizo nunca, ¿eh? ¡Pelotas a la tribuna! Toma. Anda a buscarla. ¡Nicono se va a dejarla! Anda a buscarla, anda, anda, anda. Perdón, ¿qué pasa? ¿Me puede comer con un chiste? ¡No! Viene un tema de bomba. ¿Pero por qué está alejado el hermano Simón? Porque estoy por renunciar. Venga acá, hermano Simón, a bancar el chiste del papa. ¡Ay, Jesucristo! A ver. ¿Sabes por qué no pongo acciones en la bolsa? ¿Por qué? Porque siempre baja. ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno, en realidad! ¡Está buenísimo! ¡Qué ojo, eh! Perdón, perdón, pará, pará, porque lo voy a explicar. Yo no lo entendí. El que lo entendió, que lo entiendo, el que lo entendió, no repito. Pues no lo entendí. Yo tampoco, ¿eh? ¿De qué se trata? Yo no lo entendí. ¿Cómo se va? Baja la estatura, hoy lo hice. ¿Qué? No, quería decir, pero este tonto me hizo parecido. ¿Qué dijo? Esta estatura baja. Pero igual no tiene nada que ver. Dejaría de la estatura. Dejamos ahí, dejamos ahí. ¿Usted le dijo el chiste? Está mal contado, me parece. Ah, fue Sebasotto el del chiste. Sí, sí, la idea del chiste es de Sebasotto. Ah, perfecto. Yo traté de interpretarlo, pero... Perfecto. ¿Bomba va a cantar? Hay que pensar lo de Sebasotto, ¿eh? ¿Va a cantar? Le tiene que dar el micrófono a André, que no se está dando. Sí, pero... ¿Está fuera el plano, Boma? ¿Dónde estás? Venga, Boma, venga, venga. Canto yo. ¿Qué va a cantar, Bomba? La canción Guapo Traquetero... Sí. Tengo diversión. Ah, es nueva esta. Sí. Ah, bien. Se llama Guaso Fernetero. Ah, la de Guapo Traquetero y la de Nick y Nicole. Exacto. Mirá. Es por los forneteros. Padre, ¿puedo disfrutarlo? Hace mucho no disfruto un momento. ¿Me deja? Sí. Yo también, padre. Se quedan con amigos así. Nosotros nos reencontramos el lunes. ¿Listo, Bomba? ¿Cómo se la acuerda? ¿Así suya? O sea, ¿la va a leer del celular su tema? Oh, no, está nervioso. Digno como programa. Ya lo vivimos esto. ¡Vale, Bomba! Nos vemos. Siguen con amigos así. A ver, Guaso Fernetero. ¡Eh! Yo. ¡Enervioso! Guaso Fernetero siempre está pendiente de armarse un vaso de la guira excriente. Si hay un cumpleaños se la pega fuerte. Si a él le falta hielo lo toma caliente. Quiere una botella que esté bien cortada. Él dice que son giles lo que toma en jarra. Cero estresado siempre vive en armea. Un 70-30 nunca le alcanza. Un 70-30 nunca le alcanza. Él chupa como esponja y jamás se cansa. Se guardan las botellas todas en su casa. Guaso Fernetero. ¡Oh, me gusta el tema! Siempre está pendiente de armarse un vaso de la guira excriente. Dale o que acto no sea sortiva. Invitando a tu casa algún día. ¡Ale! Tienes canje pa' tirar pa' arriba. De ferneta, de... ¡Ay, de comida! Salud a la gente de Branca. Decirlo que no es foda con nuestra banda. Que hace cuatro años toda acá a Motebanca. Que tiene flor... Nati Jota. Me olvidé. ¡Ale! Un vaso fernetero siempre está pendiente de armarse un vaso de la Breche el excriente. ¡Es verdad, es verdad!